La divulgación de las lenguas maternas a nivel internacional hace visible el ser y quehacer, la cultura de las comunidades originarias. Implica una oportunidad de desarrollo económico, el mejoramiento de sus condiciones laborales y el desarrollo de políticas públicas para fomentar la participación económica de la mujer indígena. Esta herramienta digital que está acercando Google al mundo es más que nada para esas personas que están a la vanguardia o quieren conocer más de nosotros. ¿Por qué? Porque representamos como pueblos originarios un espacio interesante para acercarse al mercado, conocer más esta parte de México. Y es que el 60.5% de la población hablante de los 12 años en adelante es económicamente activa, apenas 1.6% por debajo de la población no hablante. Incluso hay una mayor participación económica de los hombres hablantes de lenguas originarias, 79.2%, sobre los no hablantes, 75.6%. Caso contrario de las mujeres hablantes, 42.8% activas, respecto a las mujeres no hablantes, 49.5% activas. Precisamente el náhuatl me dio la oportunidad de vivir el intercambio de extranjeros de estar en Italia. O sea, fue gracias precisamente al idioma náhuatl que me abrió estas puertas. Me dio la oportunidad de ser becada por medio de este idioma que es el náhuatl. Haciendo voluntariado en Italia, estaba yo muy cerca de Francia, entonces tuve oportunidad también de adquirir un poco más la experiencia de hablar francés. Y a lo mejor alemán, pues yo no estaba estudiando alemán, pero obviamente escuchas y empiezas a tener esa facilidad de conexión. La maestra Nieves Hernández Regino, hablante de una lengua originaria, activista cultural y social, es además politóloga debido a su conocimiento del italiano, francés e inglés. Sin embargo, resalta el valor de su lengua madre, el náhuatl, y subraya que la inclusión de esta al traductor Google, a los hablantes les permite preservar su lengua desde la cuestión escrita, ya que de esta manera se conserva más que solo por transmisión oral. No hemos logrado poner un alfabeto único para que de esta manera ya la lengua náhuatl se empiece a escribir. Aunque bueno, esto era más antes, ahorita ya con estas cuestiones de reformas, de difusión de que las lenguas originarias tienen un valor, pues ya se ha ido suavizando. Pero ahorita con este traductor eso permite precisamente que las lenguas como el náhuatl se empiecen a escribir. La revisión de la participación económica de los hablantes, incluso siendo menores de edad, también debe permitir la revisión del acceso a sus derechos, como la educación, ya que el promedio de escolaridad de la población hablante desde los 15 años en adelante es de 6.2 grados, equivalente a la primaria completa. Las mujeres hablantes en promedio tienen 5.8 grados de escolaridad frente a los 6.7 grados de los hombres, ahora que en términos de analfabetismo en México, la población hablante de lenguas indígenas de 15 años y más registraron una tasa de analfabetismo del 29%, así la brecha entre los hablantes y no hablantes es del 17.3%. Es algo que tenemos que rescatar porque es una cultura, pues tenemos muchas cosas que los demás países no tienen. Habrá desventajas o riesgos para las comunidades de lenguas originarias tras la introducción de las lenguas maternas al traductor de Google. Repórter para Mega Noticias, Eila García Méndez.